Un título como Alan Wake se merece ser contado por las mejores voces, por actores acostumbrados a interpretar a través de un micrófono a personajes que viven rodeados de misterios, de emociones y, por supuesto, que están acostumbrados a enfrentarse cara a cara con todo tipo de fenómenos paranormales. Estar chalado es condición indispensable, muchacho. Para ello, Microsoft ha elegido para el papel protagonista a Lorenzo Beteta, actor que interpreta a Jack Sephardt de Perdidos o Fox Mulder en Expediente X. Pues Alan Wake es un personaje complejo, es un personaje misterioso. Alan. Alice. Es un escritor, no encuentra ideas y se va a un pueblo en el que suceden cosas extrañas. Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar a solas. La ficción está, en este caso, escrita antes que la realidad. Aunque no es la única voz de lujo que encontramos en este glamuroso plantel. También cabe destacar las voces de Conchi López y Luis Mas, dobladores de, respectivamente, John Locke y Juliet en Perdidos. He doblado en el juego este al personaje de Odín. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Parece un personaje divertido. You put the light in the coconut, drink and pop up. Pues pasan muchas cosas que van pasando según el juego va avanzando. En la onda, que ahora más o menos van muchas series televisivas, ¿no? De la realidad, la ficción y un poco adelantarse al futuro, dar marcha atrás. ¡Ey, ey, ey! ¡Escúchame al menos! Todo un tour de force en el que, además de las mejores voces, se han utilizado las últimas técnicas para doblar un videojuego. Antes trabajábamos con captura de movimientos, veíamos al actor más o menos moverse. Con la nueva técnica de captura de expresiones, cualquier levantada de ceja, cualquier guiño de un ojo, está reflejado por sensores de captura de movimientos. Todo eso va a hacer que el personaje virtual sea riquísimo en cuanto a expresiones faciales. Ya queda poco para que todos podamos vivir en nuestras propias carnes la increíble historia de Alan Wake, uno de los títulos más esperados de los últimos años. En primavera se desvelará el misterio, como no en exclusiva para Xbox 360.